... Fernando, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, estamos para Estadio 3 del T3. Quería un análisis de su parte acerca de este partido, que quizás lo planificaron, no salió lo que habían planteado, y con una jugada de pelota que tenían nuevamente, el rival se llevó un triunfo. Sí, a ver, lo planificado y lo planteado sucedió durante 25 minutos, que creo que fue hasta el gol de ellos. Después del gol de ellos, el equipo volvió a sentir el golpe, dejamos de manejar la pelota, generar situaciones, de llegar por un lado o por otro, como había pasado durante esos 25 minutos. Y bueno, y por una pelota detenida nos metemos en el entretiempo en desventaja, convencidos de que si volvíamos al segundo tiempo a hacer lo que habíamos hecho desde arranque, que el partido se podía igualar, inclusive superar. Pero bueno, el segundo tiempo lamentablemente tampoco lo jugábamos como lo habíamos planificado. Se hizo difícil superar las dos líneas, casi de 5 del rival, y eso no tiene que ver con el rival, es un tema nuestro. E intentamos por un costado, por otro, con cambios, haciendo cambios con los dos interiores, los dobles 5, para tener más fútbol o más pelotas que puedan entrar ahí en medio cortando, rompiendo líneas. Pero bueno, no hubo nada claro si hubieron ahí dos, tres tiros, uno o dos tiros del negro, más alguno que quedó dando vuelta ahí en el área, pero bueno, nada claro. Y la verdad que el segundo tiempo tampoco fue bajo ningún punto de vista lo que esperábamos, lo que imaginábamos. Así que obviamente que duele muchísimo el resultado, duele muchísimo perder. Y no me gustó bajo ningún punto de vista del segundo tiempo. Hola, Fernando Julián de Zapping Sports, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Mal. Fernando, sí, me imagino. Bueno, mi consulta tiene que ver con los cambios y con el partido ya en desventaja y buscando también encontrar el juego. Pusiste varios hombres de mitad de la cancha para adelante, pero no fue una opción nuevamente Maxi. ¿Cuál es el análisis que vos hacés o la conclusión a la que llegás para que Maxi no siga siendo una opción por ahora para vos? Es que en el partido lo teníamos, lo habíamos ya puesto a Fer Bellucci para ese primer pase, lo teníamos a Negro Castro para recibir el segundo pase y que fue el que termina habilitando. Y obviamente lo que yo quería era, ya había entrado Cristaldo y Cristaldo, digamos, verlo en el medio junto con Nacho, como estaban, con un doble nueve. Entonces lo que tenía que hacer era terminar de romper por afuera con otros jugadores y por eso es que de repente no se dio la posibilidad de que estaba Maxi. A Bellucci tenía planificado, para que vos te des una idea, si el partido hubiese sido lo que nosotros imaginábamos, yo sabía que en algún momento determinado por ahí teníamos que sacar al Negro y la idea en mi cabeza era muy clara, era ponerlo a Maxi ahí adelante para que maneje la pelota, para que la tenga. Pero bueno, el partido se dio de otra manera, entonces no tuve la posibilidad de, si de repente no hubiera entrado a lo mejor Fer en un principio cuando arranqué en el segundo tiempo, si hubiera entrado Maxi más que nada para manejar y meter esas pelotas para ese gol que puede meter o pegarle afuera. Pero bueno, en el segundo tiempo viendo la cantidad de gente que había en el campo rival, que estábamos todos metidos ahí, ya por el medio no había manera, porque teníamos al Negro Castro más el doble nueve con Churri y con Nacho, y teníamos que meter gente por afuera. Por eso entró Pancho, por eso también del otro lado se cambió el extremo. Y bueno, ya había dos cambios hechos que habíamos decidido en un primer momento cuando arrancó el segundo tiempo. Última pregunta, Axel Rolón. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, te consulto, siguiendo tu relato, más allá de que claramente Huracán Puzzolini así me complicó a Newers, si te sorprendió un poco lo que le costó encontrar al equipo en generarle espacios para pegarle a media distancia y también para desbordar, incentivando en lo que vos remarcaste, en los cambios nominales. Sí, por eso digo que el segundo tiempo fue malo. El segundo tiempo fue malo, porque nosotros teníamos claro que teníamos que gestar por un lado o por otro para terminar terminando por el lado contrario, o teníamos que encontrar meter esa pelota que no era fácil, que es la más difícil cuando se agrupa tanta gente en campo propio, esa pelota que te pueda romper líneas, que metimos una o dos, pero obviamente que es muy poco para lo que significan 45 minutos o 50 minutos, y sí, obviamente que los cambios que hicimos y lo que buscamos y lo que entendíamos que había que hacer en ese momento, que era imposible llegar por el medio, y el juego estaba, vuelvo a repetir, y que la pueda agarrar Maca, que Macali pueda jugar con Fer, Bellucci, que tiene muy buen pase, y a partir de Fer encontrarlo al negro, y que el negro se encuentre enfrente con doble 9, que se encuentre con gente por fuera, como con Panchito, con Justo, o los que estaban antes, esa era la idea y eso era lo que queríamos hacer, pero en el primer tiempo lo logramos mucho más, ¿por qué lo logramos mucho más? Porque teníamos un equipo que de repente salió a jugar un poco más, y una cuestión de espacio, cuando vos tenés más espacio, es mucho más fácil por ahí poder terminar alguna jugada por un costado o por otra, y cuando de repente se te achingan los espacios, tenés que ser mucho más fino, mucho más justo, si en el segundo tiempo no lo fuimos, y bueno, y por eso es que te vuelvo a repetir, que hubieron dos pelotas, creo, del negro que pateó desde afuera, que a veces entran, hoy obviamente no entraron, hubo la última ahí, creo que una media vuelta de Justo, más algo que quedó ahí dando vuelta, pero fue demasiado poco para la búsqueda que teníamos y para el deseo como mínimo de empatar el partido para después ir a buscarlo, así que bueno, obviamente que por eso vuelvo a remarcar que el segundo tiempo no tuvo nada que ver con lo que somos nosotros normalmente como equipo y la búsqueda que tenemos, demasiada circulación lenta de un lado hacia otro, sin terminar por un costado o por otro con un buen centro, o sin terminar en esa circulación, siendo más rápida para poder que se abra el rival y meter esa pelota a Nacho, o en el último momento ya a los doble nueve, no la encontramos nunca, y bueno, y por eso es que me hizo muy difícil poder, no solo generar situaciones de gol, sino poder poner las pelotas en el lugar donde lo queríamos poner, y bueno, el partido terminó siendo un partido chato donde la búsqueda nuestra no tuvo ningún tipo de fruto y por eso es que no llegamos ni siquiera a empatar el partido.